En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Maestro de la Humildad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Atan fardos pesados y los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo hacen para que los vea la gente, alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No se dejen llamar Maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será vuestro Servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A diferencia de los escribas y fariseos y de todas las autoridades religiosas, judías o romanas en los tiempos bíblicos, a diferencia de todas las demás autoridades civiles o religiosas, en este caso de los escribas y fariseos, Jesús marca un estilo propio de ejercer su autoridad. No busca los primeros lugares, no busca aparentar ante otros, porque no necesita hacerlo, porque por cierto el don de Dios está en él. Y por eso a sus seguidores, a nosotros hoy día, nos insiste que busquemos más bien la pequeñez, que siguiendo el ejemplo de su Madre, la Virgen y de los santos, busquemos más bien lo humilde, porque todo aquel que se enaltece finalmente será humillado. Contra la lógica de este mundo y siguiendo los pasos de Jesús, caminemos por la senda de la verdadera humildad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.